Hola Mister, Victoria Calero en directo para Real Madrid Televisión. Llega el mes decisivo de la temporada, mes de mayo. ¿Cómo está el equipo en este momento, antes de que se mide también a un gran equipo como la Real Sociedad que está haciendo un temporadón y que es cuarto ahora mismo? Sí, lo había dado un partido exigente, porque cuando jugamos contra un buen equipo tenemos algunas bajas por algunas lesiones, algunos jugadores no pueden jugar porque es suspendido. Entonces va a ser un partido difícil, un horario del partido que no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a San Sebastián con todas las ganas del mundo para hacer un buen partido.